Música 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 ¡Saturno! 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 ...de descasos diecisiete años de edad Y anda realizando buenas montas Hoy por hoy uno de los mejores Que ha dado Michoacán Señoras y señores Aquí les presento a este chavalo Y él lo apodan El rayito de la tenencia Si señor Venga fuerte el aplauso a mi gente En la sexta viene un ejemplar llamado La potencia nuclear Y viene otro Michoacán O se re cosas espectaculares Es el chino Chino Barajas de Morelia Olé, vámonos a la siguiente La número 7 Nos presentan un toro llamado Rayo de Sinaloa Vamos a ver sobre sus lomos Al Junior Junior de Acapulco ¡Ahora, mijo! Ahí está el muchacho Y vengase bonito El pollito El pollito de Coto Michoacán ¡Ahora pues! Ahí está, señores y señores Los muchachos michoacanos Que esta noche Vienen a enfrentar a los toros De Rancho Los Destructores Pero nos vamos a la número 9 Porque viene ese torazo llamado Espreso Zanvaje Viene con dedicatoria Para el muchacho alegre de Acapulco ¡Ahora, mijo! Cerrando con broche de oro Rancho Los Destructores Nos presenta un ejemplar Rayo con pretal de grapa Con el pretal de las dos argollas Se llama Piel Roja Y vengase de este lado Coria El Coria de Acapulco Vengase por acá de este lado El ganadero Más de 40 años de trayectoria En el ambiente del jaripeo ranchero Preparando ya La quinta gira Por la Unión Americana La única ganadería Que nos ha representado O más bien Nos va a representar Ya en 5 ocasiones Allá en la Unión Americana A escasos un mes Para dar inicio A arrancar con esa gira Señoras y señores Aquí recibimos Como se merece Desde Juliandla La segunda generación De la familia Ocampo Aquí lo tenemos ¡Venga! ¡Vivo campo! Junior, Junior Sí, señor Venga fuerte el aplauso Señoras y señores ¡Venga! Fuerte el aplauso Sí Señoras y señores Ahí están muchachos Tercera Ahí están Tercera generación Mi compa Me invito Señor y señores Para realizar Cada una de nuestras montas En cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Quiero pedirte humildemente Que he llegado el día De mi última monta Entrada Yo ya lo he parado Amén Amén Fuerte el aplauso Fuerte la diana ¡Venga! 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 Esperando a que Lo tenga listo Para salir con la primera monta ¿Por qué te lo escondiste? ¡Cabrón, no! También Una de las cámaras De las Que iniciaron En esto De la grabación De jaripeos Por supuesto Señor de las montañas De lo más De la grabación Que salga Que se lo escondiste De las cámaras Alegro De la grabación De la grabación Que se lo escondiste ¡Gracias! 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 Guerrero de la Tenencia Michoacán Así es que... ¡Ahí están muchachos! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Música Yo me pregunto, ¿llegó el presidente? ¿Sí viene el presidente? ¿No vio? ¿Sabía que iba a venir? Música Música Órale, ahí está muchachos, vamos a ver, ya estamos listos, ya estamos listos para continuar con el jaripeo, retomamos... Música 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 ¡Gracias! 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 Oye las trompetas, yo sé que no goza Oye las trompetas, yo sé que no goza